Esta es la radio. ¡Qué lindo! Esta es la radio. Acá transmito todos los días, hace casi cinco meses. Porche, ¿eh? Bien, a ver. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo quilombo estamos armando! ¡Ah, espectacular! Perdón, amigos. Como entero. Bien. Señores, ¡tac! Está bien. Estamos bien. ¡Ay, qué rico! Qué rica mezcla. Me quedo acá. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Ese quiero yo. Disfruta mucho más contenido exclusivo en telefe.com y en Instagram. Arroba elgranbartendo. Es un evento casi más contenido exclusivo en las redes sociales. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Señ … guides nosotros! ¡Ahora nos vemos! ¡Señor остановa la próxima! ¡P Gracias por ver el video.